Muchas gracias, muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, en la ciudad de La Ceiba hay una diversidad de entretenimiento para los turistas. No solamente ofrece playa, no solamente ofrece montaña, ni mar, ni gastronomía, sino que también diferentes diversiones. El día de ayer hubo una presentación de carro modificado. Hoy, en la ciudad de La Ceiba, hay una competencia o exhibición más que todo de perros, una competencia denominada Food Shop. Esto a beneficio de El Crila en la ciudad de La Ceiba. ¿Qué es lo que comprende esta competencia, abogado Fernando Vidense, presidente de El Crila? ¿Un beneficio más para esta institución? Efectivamente, muchísimas gracias HCH. Muy agradecido con ustedes siempre, cubriendo noticia y noticia positiva. Hoy, la ciudad de Puerto de La Ceiba se ha vestido de fiesta, galardonando a todos los canes. Hemos tenido aquí el primer fan show, gracias al Club Bulls de La Ceiba, que hice presente y que se ha notado un éxito con toda la participación de una gran cantidad de caninos que han tenido una exhibición. Contamos también con una exhibición del equipo K9, de la policía militar. Fue un espectáculo de adestramiento en cuanto a explosivos y narcóticos. Y ahorita pues ya estamos en el primer receso de la categoría de tipo Bulls. Podemos observar que hay perros American Bullies, Pit Bull, English Bulldogs, Terrier y de todas las razas de tipo Bulls. Esto es algo que nosotros le agradecemos al AGA por prestar la instalación y, por supuesto, al equipo Club de La Ceiba, La Ceiba Club Bulls, como lo maneja aquí el presidente Burzún Lanza. El Burzún Lanza ha sido un éxito prácticamente hoy, la presencia de dueños de este tipo de perros. La verdad que sí, nos sentimos contentos, satisfechos, ya que esto lo hacemos por pasión. Aquí solamente vienen personas que realmente están apasionadas por sus caninos y ya están cansados de tenerlos solamente en su casa y quieren traerlos acá a que compitan en algo muy sano, algo familiar. Estamos agradecidos con la gente de Tegucigalpa, Blanchito, de Cibatepeque, que han venido desde tan largo para podernos apoyar. También agradecido con todos los patrocinadores que sin ellos no se hubiera hecho este evento. También todo sea para el beneficio del Krila, que es una fundación que nos ha apoyado en La Ceiba desde hace muchos años, ¿verdad?, para todas aquellas personas que necesitan, que están incapacitadas, necesitan terapia, ¿verdad? Aquí estamos con todas estas bellezas representando a La Ceiba como primer club y como primer fun show de esta categoría, ¿verdad? La raza que más se conoce es el Peel Bull. ¿Estos son descendientes del Peel Bull? No, aquí tenemos American Peel Bull, como por ejemplo ella. Esta de que a ver si me enfoca ahí. Sí, esos tres que están ahí son American Peel Bull. Estos dos son American Bull. Este que tengo acá es un Bull. Y, pues, aquí tenemos todo lo que tenga que ver con tipo Bull. Ok. Muchas gracias, licenciado Fernando. Y nos felicitamos también a los miembros del club Bull de La Ceiba, ya que esto ha sido un éxito, como pueden ver ustedes. Y hay unos que ya, pues, ganaron algún premio. Como podemos ver estos, aquí están ya completamente ya mostrando su presea, porque esto necesita mucho cuidado. El licenciado Alex solo me indica de cuál es el que más le gusta para ver si lo podemos negociar para acá, para mandárselo allá a Tegucigalpa. Retornamos con ustedes con el apoyo en cámara de José Contreras. Ramón Maldonado. Muy buenas.